Habla de lo que a veces no tenemos la capacidad de confrontar en la vida De lo que a veces no tenemos la capacidad de observar y darnos cuenta Esta canción se titula El secreto callado Él la miró y le dijo no te quiero más Ella se tapó la cara para no llorar Él la acarició y le dijo no te pongas más Ella se tapó la cara y empezó a llorar Ella se tapó la cara y empezó a llorar Tanto que corrió a la cita para verlo a él Tanto que esperó el momento de decírselo Algo dentro me su pecho se despega el sol El secreto que guardaba ya no lo diré Vení a ser compañero no lo quise usar Ella tomó su cartera y le dijo adiós Él le dijo adiós ¿Dónde va con tanta pena? ¿Dónde va por Dios? Él no adivinó el secreto que ya se guardó ¿Dónde va con tanta pena? ¿Dónde va por Dios? Él no adiós 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 Gracias.